Ya amé, ya amé, ya amé, ya amé, ya amé, ya amé, ya amé Tú, sabes quién te ama sin pedirte nada Quién es aquel que vela por ti y que te llama Conoce bien cada rincón de tu alma Eterno es amor, nunca te abandonará Puedes creer en sus promesas, su palabra Quiero que te conformes conmigas Preciosa eres a sus ojos, dame tu amor Pero en mí sin temor, dice cada día, cada día Espero tu voz, dame tu amor Que nadie podrá amarte como yo Ya amé, ya amé, ya amé, ya amé, ya amé, ya amé Crees que el dolor que sientes nunca pasará Que te han roto el corazón y no podrás continuar Y que no vale la pena vivir y ya Pero él te clama, dame tu amor Pero en mí sin temor, dice cada día, cada día Espero tu voz, dame tu amor Que nadie podrá amarte como yo Mira si tú crees que el amor verdadero se demuestra solo en la cama con dinero Con regalos que a ti a otros pueden dar Baila tus ojos y va a meter en algún lugar Yo te digo, no es verdad Que el amor es mucho más Yo te digo, te digo Dale, dale, dale tu amor Dame tu amor Pero en mí sin temor, dice cada día, cada día Espero tu voz Dame tu amor Que no debo amarte como yo Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor El amor es bondado, solo es orgullo, solo espera todo Quien te ama es Jesús Amén Amén Amén